A partir de la iniciativa de la Junta Departamental, de la Comisión Especial, nosotros comenzamos a trabajar por su solicitud de pensar un espacio de conmemoración y homenaje para los mártires estudiantiles. Ellos venían trabajando también con jóvenes y estudiantes de la zona. Luego se trabajó también en coordinación con el municipio, se hicieron varias reuniones con el municipio, los tres niveles de gobierno, con el municipio de la Junta y el gobierno de Canelones. Y se encomendó al arquitecto Ana Vigo, de la Dirección de Acondicionamiento Urbano, pensar en el Prado, en este espacio que ya había sido reformado anteriormente, cuál sería el mejor lugar para ese homenaje y de qué forma. Y como siempre lo hacemos incorporando el memorial al espacio público y que pase a ser un equipamiento, un lugar que se viva, donde uno se pueda reunir, sentar, pasar, leer, jugar, ¿por qué no? La planta es un hexágono, está totalmente construido en hormigón, es un hexágono que en cada uno de sus lados tiene una parte de la frase, el mejor homenaje es siempre seguir luchando, y uno de sus lados libres, marcando, como decíamos recién, algunas ausencias, y también dando accesibilidad al espacio. Justamente parte de incorporar estos espacios de memoria a la vida cotidiana, a nuestros espacios públicos, es también poder aprovechar el equipamiento ya existente, en este caso de las galerías a cielo abierto, para incorporar una muestra fotográfica vinculada a la temática, de un fotógrafo tan importante para ese tema como les Aurelio González. Esta coordinación fue realizada por la Junta Departamental y creímos que aprovechar el equipamiento para renovar la fotogalería, que está disponible para poder transmitir a la población en distintos momentos, distintos mensajes, ¿verdad? Siempre que ocurren estas cosas, no es que uno se sienta importante que no lo es, pero él siente que la gente quiere ver, quiere saber, que es lo que ocurría en aquellos tiempos de los años 70, 70 y pico, 60 y pico también, que es lo que ocurría. Yo cuando sacaba fotos para el diario, no sacaba fotos para que fueran expuestas como están estas fotos, eran fotos para el diario y nada más. Pero yo sabía que las imágenes tienen mucho valor y trataba de cuando, cada vez que sacábamos fotos, no solamente yo, sino mis compañeros, de que fueran archivadas, que el rollo ese no se perdiera, que quedaran ahí. ¿Qué pasa? Llegó el golpe de estado. Entonces había un archivo de 16 años, o sea, con todo lo que pasaba en Uruguay. Desde el día de las playas, el carnaval, el fútbol, las victorias de Peñarol, y mil cosas más, o sea, las luchas permanentes de la clase obrera, de los estudiantes. Entonces esas cosas quedaban archivadas. Claro, llegó el golpe y había que protegerla. Y entonces yo, cuando hablé con el director del diario, mi compañero, Eduardo Viera, dije, esta foto, Eduardo, hay que sacarla de acá. Dice, no, no, que tú no la saques, porque es todo un problema. Y digo, bueno, si no se saca, esto hay que esconderlo. Dice, tenés algún lugar. Pero con el gobierno de Pacheque de Recó, hubo medidas prontas de seguridad permanentemente, yo siempre las escondía, las fotos. Entonces cuando, esto iba a ser más, o sea, ya no eran medidas prontas de seguridad, sino un golpe de Estado. Entonces que había que esconderla en un lugar seguro. Y, bueno, se encontró el lugar seguro en un entrepiso, en un lugar difícil, complicado de llegar, y las escondimos. Y bueno, gracias a eso, luego desaparecieron. Estuvieron 38 años desaparecidos. Yo me fui para el exilio en el 76, en septiembre del 76, regreso en el 85. No estaban, habían desaparecido el archivo, de todas las fotos. Y buscamos, buscamos, y 38 años después las encontramos. Alguien nos dijo, yo sé dónde están. Los obreros de la construcción que habían reformado, aquello la tiraron por un ducto. Entonces, ese ducto, cómo sacarla. Y la sacamos con tecnología de punta, con una piola y un imán. Empezamos, lo tiramos por el ducto, estaban en latas, enlatadas, y la lata se pegaba al imán y la sacamos. Y entonces sacamos 57.000 imágenes. Estaban perdidas, las recuperamos. Y son estas imágenes que ustedes están viendo. Esto estuvo en un ducto, pasando frío y calor. Pero estaban ahí. Y lo que podía haber sido el enemigo número uno, de aquella, o sea, en los negativos, sin embargo, la humedad lo protegió porque cerró las tapas. O sea, con humedad, el herrumble lo cerró. Y quedaron herméticamente cerradas, o sea, aisladas. Y cuando las recuperamos, estaban tan limpias y tan estupendas, como cuando las habíamos escondido 38 años después. En Canelones aumentamos 50% las calles asfaltadas, llegamos al 100% de alumbrado en nuestros barrios y a más de 124.000 familias con contenedores de residuos domiciliarios. Y lo hicimos contigo, Gobierno de Canelones. Juntos, seguimos cambiando Canelones. En Canelones logramos más de 2.400 soluciones en vivienda con relocalización de asentamientos, regularizaciones e inauguraciones de nuevas unidades habitacionales. Y lo hicimos contigo, Gobierno de Canelones. Juntos, seguimos cambiando Canelones. En Canelones construimos cuatro centros culturales, reacondicionamos museos, promovimos la animación sociocultural, la formación musical en nuestro conservatorio y la participación ciudadana a través del Fondo Prende. Apoyamos fiestas canarias y eventos de arraigo local en todo el departamento. Y lo hicimos contigo, Gobierno de Canelones. Juntos, seguimos cambiando Canelones. Hoy se está dando la inauguración de las obras de lo que es el EMAO, el espacio cultural de acá en Canelones. Esta obra tiene... Son 6 millones y medio de pesos que el Gobierno de Canelones invirtió en todo lo que tiene que ver con la infraestructura de colocación de techo nuevo, pintura, colocación de piso, baños, todo el tema accesible que tiene el espacio, que antes no tenía, la compra del mobiliario, de algunas herramientas de trabajo de los diferentes talleres. Y bueno, es muy grato la verdad que poder estar inaugurando hoy y ya dentro de muy poquito empezar a recibir a todos los alumnos y a todas las actividades que se van a empezar a generar durante todo el año, que eso es parte de la idea de los espacios culturales en todo el departamento. Como está hoy, valió la pena la espera, valió la pena la inversión, valió la pena todo el esfuerzo del equipo, no solamente el equipo de la Dirección General de Cultura, sino también algunas otras direcciones de la Intendencia participando, aportando, inclusive no solamente de la gestión humana, sino también en apoyo presupuestal. Porque EMAO significa muchísimo para el departamento, para la capital y para la historia cultural de este departamento. Y pensamos que la dignidad que tiene hoy este local, se lo merecían, la gente la está esperando y a nosotros nos gusta decir también que es un cable a tierra con la ciudadanía, con la población. Todo lo que hacemos, se ha hecho en este proceso desde la formación, hace tres periodos de gobierno departamental de la Dirección General de Cultura, ha venido avanzando y llegamos a este último periodo, este último quinquenio, apostando a que la cultura sea un derecho para los ciudadanos, para las vecinas. Y los vecinos no tienen que venir acá porque están aburridos o porque tienen tiempo libre, sino porque tienen derecho a estar acá y a venir a hacer las cosas que aquí suceden. Por supuesto que todas estas cosas suceden porque hay un equipo comprometido, hay un equipo que trabaja, que piensa las cosas, pero que sobre todo le pone mucho amor y por eso el resultado es realmente espectacular. Invitamos a todas las personas que estén viendo, que vivan en Canelones o no, pero que pasen por aquí y vean cuál es el resultado de tanta dedicación y tanto compromiso. Desde el área de la formación cultural y cómo empezamos a generar o a profundizar ahí de vuelta con la comunidad que participa de los espacios, ¿no? Y además fue un ejemplo a seguir, un modelo a seguir con modificaciones, por supuesto, según cada territorio, pero lo empezamos a aplicar en diferentes lugares del departamento. De modo, cuenta con una comisión de amigos que son personas que participan en los talleres, que participaron en su momento en los talleres, talleristas también, vecinos de la vuelta, que sienten que este espacio es propio. Y en realidad eso es lo que importa, que este espacio esté, sea vivido por la gente, ¿no? Que sea atravesado por la comunidad, no solamente como usuarios del lugar, del espacio, del taller, de la propuesta, sino que realmente sean parte de lo que se hace acá adentro, de la definición de lo que se puede llegar a hacer. No solamente desde el punto de vista del licio o de arreglo del espacio, que sí es importantísimo, sino también en cuanto al pensar qué podemos hacer desde acá adentro para apoyar y aportar al desarrollo de la cultura del departamento y puntamente acá de Canelones. En Canelones encendimos 20.000 nuevos focos de alumbrado público y comenzamos el recambio de 45.000 luminarias a tecnología LED, brindando mejor iluminación con menor consumo energético. Y lo hicimos contigo, Gobierno de Canelones. Juntos, seguimos cambiando Canelones. En Canelones, cuidamos a la primera infancia con los programas Mil Días de Igualdad y Uruguay Canelones Crece Contigo. Promovemos la inclusión social de personas en situación de calle. Apoyamos con boletos de ómnibus sin costo a embarazadas, jubilados, estudiantes y personas con discapacidad. Y lo hicimos contigo, Gobierno de Canelones. Juntos, seguimos cambiando Canelones. En Canelones, logramos más de 2.400 soluciones en vivienda con relocalización de asentamientos, regularizaciones e inauguraciones de nuevas unidades habitacionales. Y lo hicimos contigo, Gobierno de Canelones. Juntos, seguimos cambiando Canelones. En Uruguay, aproximadamente hay unas 50.000 personas que tienen hepatitis C. pero no lo saben. Y esta es, como es una enfermedad silenciosa, puede avanzar mucho antes de que te des síntomas. Y cuando te dan síntomas, la enfermedad ya puede estar en una etapa terminal. Y no haya mucho que hacer. Quizás un trasplante o fallecer directamente. Pero si la detectamos a tiempo, tenemos cura. Esa es la importancia de hacerse el test. La jornada de hoy es llevar adelante un evento de concientización a la población a través de los legisladores. porque los legisladores son los representantes del pueblo y que ellos al hacerse el test estarían dando un ejemplo para que el pueblo también se vaya a realizar el test. O sea, es importante ese mensaje para nosotros. Es una jornada que organizó la comunidad hepatitis C. del Uruguay junto con el Parlamento Uruguayo, especialmente en su Comisión de Salud. Y bueno, la intendencia de Canelones ha sido pionera en este tema apoyando con los test rápidos dentro de los móviles canarios. Y bueno, fuimos convocados por la Comisión de Hepatitis C y del Parlamento para realizar estos test rápidos a legisladores y al público en general que se quiera acercar junto con otros actores como el Hospital Militar y actores de la salud, autoridades de la salud. El 1 y 2 de septiembre vamos a estar aquí y es una forma también de que la información sobre la erradicación de esta enfermedad pueda llegar a toda la población y puedan exigir ese test en su prestador de salud. Esto es gratuito, solo tienen que concurrir con la cédula de identidad y no importa el prestador al que pertenezcan porque esto es una campaña de prevención en caso de que el test dé positivo hay un protocolo de derivación que la intendencia está manejando directamente con el prestador y se hace un acompañamiento de la persona hasta que llega a su médico de cabecera. En Canelones trabajamos vialidad y drenaje pluvial en zonas rurales, asfaltamos 80 kilómetros de caminos conectores, realizamos sustitución y rehabilitación de puentes y cada año ejecutamos el mantenimiento de 2.000 kilómetros de caminería, mejorando las condiciones para la población y la producción local y lo hicimos contigo, Gobierno de Canelones. Juntos seguimos cambiando Canelones. En Canelones nos acercamos más a la ciudadanía con nuevos canales de comunicación en redes sociales, página web, boletines informativos, espacios de TV y radio y nuestras vías de comunicación 1828, telefónica y digital. Y lo hicimos contigo, Gobierno de Canelones. Juntos seguimos cambiando Canelones. Avanzan a buen ritmo las obras del futuro espacio recreativo Tolderías Artiguistas, ubicado en el Parque Artigas de las Piedras. Este proyecto integral es coordinado por la Dirección de Desarrollo Humano del Gobierno de Canelones, junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. A continuación, compartimos una recorrida por el nuevo lugar. Hace siete años ya nace la idea en el marco de lo que fue el proyecto Siete Zonas del Gobierno Nacional en aquel momento y termina entonces en un proyecto donde el Parque Artigas, que es el espacio de convivencia por excelencia de la Ciudad de las Piedras, se va proyectando lo que es el resto de la integración del parque con la generación de un espacio de parque de juegos inclusivos. Un espacio especial para la primera infancia, con un espacio de hamacas de más de 100 metros, hamacas accesibles, hamacas para adultos con bebés, para que se produzca esa interacción, con un rincón entonces exclusivo para todo el tema de destreza motriz y desarrollo de habilidades en los niños más pequeños y todo un espacio entonces que es una gran toldería artiguista acompañando lo que es este concepto de parque, museo a cielo abierto. Es un juego de más de 12 metros de largo que los niños juegan y a su vez aprenden y también un juego de la hoca que va a tener frases vinculadas a la batalla artiguista gigante. Tenemos 7.000 metros cuadrados de intervención, 2.500 metros cuadrados construidos con caminería, espacios verdes, jardinería, bancos y que va a estar todo cercado eso es un dato interesante va a tener un horario de funcionamiento y va a estar cercado totalmente para proteger y asegurar de que esto no se rompa no sea destruido y también va a tener un espacio de baños de oficinas para los funcionarios y para el público que va a permitir el cuidado integral de este espacio. O sea que este es un parque de convivencia un parque en el que podés venir a comer un asado podés venir a correr a caminar a hacer ejercicio o a jugar con mucha sombra con mucho lugar para que las familias puedan disfrutarlo a pleno. En Canelones avanzamos en transporte conectando las piedras con Ciudad de la Costa incorporamos buses eléctricos y taxis accesibles ingresamos al sistema de transporte metropolitano y promocionamos la seguridad vial y lo hicimos contigo Gobierno de Canelones juntos seguimos cambiando Canelones En algún momento conformamos con varias vecinas de Municipal 1 un grupo que se llamó Súmate con el interés de empezar a autogestionar un espacio que pudiera proporcionar talleres en aquel momento se armó un grupo un primer grupo de peluquería específicamente autogestionado Urizas del Barrio se enseñaban entre ellas luego empezaron a haber talleres en el barrio pero surgía como a veces la dificultad poder tener acceso a las herramientas y los materiales entonces bueno en algún momento por medio de como una joven de la referente de la zona supimos del presupuesto participativo joven y que mejor que poder invertirlo en un proyecto que retome aquella idea que fue el grupo Súmate estábamos defendiendo el proyecto Súmate porque queríamos ampliar la parte o sea nuestro proyecto que nosotros estábamos solamente con peluquería pero en base a la necesidad que había de muchos talleres en nuestro barrio por ejemplo quisimos agrandarlo con más talleres y para agrandar y para tener más talleres necesitábamos herramientas no sólo fue construir la propuesta escribir pensar en qué en qué se podría invertir para bueno para elaborar y consolidar el proyecto sino también después pensar en cómo ganar o sea porque sabíamos que se ganaba por medio de la votación de la votación de jóvenes lo llevamos al consejo al municipio lo llevamos ante el consejo y como una joven lo presentamos los defendimos en el municipio había otro grupo que también estaba participando desde el municipio de Santa Lucía nos juntamos las de peluquería íbamos a los liceos las UTU y le decíamos a los grises si nos querían votar y le contábamos el proyecto y ahí ellos nos votaban entraban a la página y nos votaban se votaba por una aplicación de Inju que ellos tenían que entrar e ingresar sus datos y votar el proyecto nuestro tuvo 203 votos de 521 en el departamento de Canelones luego de ganar pudimos comprar cosas de uso de todos los talleres y de uso particular para algunos talleres como el de corte y confección se compró una máquina y herramientas de uso manual y para el taller de peluquería también se compró una bacha se compró calefón pero el calefón también se usa para el resto de los talleres y para el salón también se compró una máscara de soldadura puede ser para construcción y un soldador se compraron sillas y todos los artículos que se necesitaban en los talleres aparte de todas las herramientas que se compraron también se pagaron honorarios en un taller intensivo de talabartería y un taller intensivo de esmaltado semipermanente que vinieron no solo de Santa Lucía sino de los alrededores a los jóvenes les costaba integrarse a un evento que era solamente del barrio imagínate lo que le puede costar ir al municipio a pedir algo ¿entendés? entonces una persona que tenga motivación o un referente dice bueno vamos yo te acompaño pero pedí vos ¿entendés? entonces la gente se motiva va te acompaña y yo que o sea también era una de las que no me animaba por vergüenza también y por timidez entonces Martina fue conmigo me acompañó y se sentó a lo de mí en el consejo y se puso a hablar conmigo y a hablar jime y decir esto y decir lo otro ¿entendés? entonces se logran grandes cosas con esto de motivación y es lo que precisan muchos jóvenes en Canelones hicimos más de 120 obras de infraestructura vial e hidráulica en los 30 municipios seguimos avanzando en 47 obras de consolidación barrial y en el proyecto integral de sañamiento drenaje pluvial y vialidad de Ciudad de la Costa y lo hicimos contigo Gobierno de Canelones juntos seguimos cambiando Canelones en Canelones recibimos más de 100 proyectos de inversión industrial comercial, inmobiliaria turística y logística apoyamos emprendimientos de trabajo cooperativo economía solidaria y producción rural familiar somos un departamento que crece se desarrolla y genera confianza y lo hicimos contigo Gobierno de Canelones juntos seguimos cambiando Canelones en Canelones cuidamos y controlamos nuestros recursos naturales especialmente la calidad de nuestros cursos de agua creamos un sistema departamental de áreas de protección ambiental y diferentes programas de clasificación recuperación y reciclaje de residuos y lo hicimos contigo Gobierno de Canelones juntos seguimos cambiando Canelones en un barrio alejado del centro de Sauce sin embargo con características propias con un crecimiento muy rápido vemos solares pronto para poder empezar a construir o sea un lugar que a pesar de estar lejos del centro también tiene la oportunidad de tener su propia plaza una plaza una plaza que como decimos junta a la familia convoca y hace que un espacio de convivencia sea para disfrutar y para intercambiar con la vecina y con el vecino pero me parece que cuando estén un poquito más grandes los árboles eso va a ser un lugar un entorno muy bueno muy lindo por lo tanto estamos contentos de seguir en esto en un quinqueño o finalización de un quinqueño seguir inaugurando y seguir haciendo lo que hicimos durante todo el quinqueño lo que hicimos